El tercer trabajo que lo hicimos el año pasado a finales de noviembre con producción de Gustavo Roeck y Berchesky en el estudio de ellos. Los anteriores los grabamos en el pie, pero bueno, como cerró, terminamos grabando con Gustavo en su estudio. ¿Y cómo es laburar con un tipo como Gustavo Roeck? Es un lujo, la verdad que es muy lindo y laburás muy cómodo y te aporta muchísimo, obviamente, los dos desde su experiencia Este disco nuevo lo laburamos con una preproducción, así que fue más interesante una preproducción anticipada de varios meses, así que quedamos muy satisfechos. Y algo distinto de la banda por ahí que, bueno, que no vas a ver un cantante adelante, toco yo la bata y canto. Claro. Hay dos violeros, ahora se sume un violero más y un bajista, ¿no? Pero haciéndole honor a cantar y tocar la bata, me sale naturalmente y en vivo tengo soltura. Bueno, Javier Martínez estuvo hace un par de semanas acá, así que ahí para adelante hay un lindo recorrido con vos, como lindos maestros. Claro, si va a ver la banda y sigue cantante, me está acá al fondo. ¿No está escondido? No, 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 está ahí, está ahí, tocando la bata. Además, encima que soy medio morchón, no me veo, ¿viste?